Bueno, ¿qué pasó ahí? Otra, otra ¿Otra? Llegó, Peche No va a afuera, ¿eh, chabón? Ah, no, está acá, está acá Perdón, perdón No está tan chiquita, ¿no? ¡Esa! ¡Oh! Es que la dejamos nomás Bueno, seguimos Solo decime un segundo, Charly, ¿qué se siente esto? Sí, bueno, la verdad, impagable Acabamos de comenzar la jornada 2 Estábamos tomando mates, Eva, ¿no? Sí, tranquilito Arrancando con los primeros mates Regulando el motor No la prepie, no la prepie Que no salte, por favor, te lo pido Sí, 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 que no salte Viene para arriba ¿Crees que la acomode? No, no, no Ahí abajo Parece ser linda, muchachos No, 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 está gigante No, esta es la de la foto Esta es la de la foto Vamos arriba ¡Vamos! Tiene que ser ¡Vamos! 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 ¡Vamos a alcanzarla! ¡Vamos! ¡Pero le queda, mirá, mirá, mirá! ¡No, no, no! ¡Le queda para rato, eh! ¡Tanque! ¡Uy! 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 ¡Lleva! ¡Mirá, mirá, mirá! Tranqui, tranqui ¡Qué pique, vos! ¡Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí! Ya prendimos, ya Sí, dejaste de joder Y además muy grande Bajala Bajala, ven Bajala, ven Ella se va a planchar Ahí está A la caña 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 ¡No! ¡A la caña! ¡No! ¡Qué tararira, boludo! A la caña ¡Qué tararira, boludo! ¡Ayudarle, ayudarle! ¡Qué tararira! ¡Qué tararira! ¡No! ¡Se soltó acá! ¡No! ¡Ooooh! ¡No! ¡Charlie no! No no... No, no... ¡Esto, loco! ¿Qué dice? ¡Va! Vamos arriba, Charlie ¡No, loco! Vamos a respirar, ¿vieron que no había que apurarse? ¿Vieron que no había que apurarse? ¡Qué tararina, vamos! ¡No había que apurarse, Bolíce! ¡No había que apurarse! ¡Ah! ¡Qué tararina, boludo! Bueno gente, acá estamos con Carlito Con la primera de la mañana La primera de la mañana Miren la totora esta Casi 5 kilos, 4.900 y algo La pesamos recién 72 centímetros, una totora Impresionante, impresionante Pesa, pesa, sostenible ¿Algo ya te quedó? ¿Ya te quedó? ¿Qué querés? ¿Más ahí? Si puedo, claro Arroillate acá, Carlito ¡Wow, loco! ¿Cómo se ve? ¿Qué colores, Carlucho? Mirá eso Mirá qué colores Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá lo que es Mirá, mirá Una vitalidad, muchachos Vamos arriba a la banda Acá la barra Más que contento ¿Qué faltaba? Era esto, les dije Vamos Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá esa caña No, no No, vamos a cansarla Porque no la quiero rima mucho Ya la vamos a ver No, 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 no Deja en ese planche Uh, es linda Está bien Es la mancha Linda, es linda Bien lavada Vamos a cabo Linda tomasol Ah, bien lavada Linda tomasol Bien lavada Mirá, mirá 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 ¿Dónde se va? No, no, está bien probar Que linda tomasol No, no, que no salte Que no salte Que linda tomasol Quedó planchada Quedó planchadista Vá 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 Se vieron pocas Pero buenas En este día Así que Con este besito Y esa toma Vamos a hacer la devolución Y mira Y ahí ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Vamos a hacer que ver la banda Vamos, carajo Vamos Bueno, cerrando la jornada, Seba Cominamos Gracias por venir Gracias a vos por la invitación No, por favor Se pasó espectacular La teníamos pendiente, ¿no? Se empezó mejor Sí Mucho más de lo que pensamos Impresionante Y pasaron cosas, ¿no? Sí, pasamos Pasaron cosas extrañas, positivas, buenas Todas buenas Que es lo que digo Cosas raras Cosas raras Lo vamos a ver en las redes Así que lo vamos a ver Sí Lo vamos a ver A procesarnos Y subiendo ahí Mucho manejo Qué divino Charlie Gracias por venir Como siempre ¿Cómo pasaste? Divino, divino Cosas raras pasaron, ¿eh? Un amarillo de la boca Una vieja del agua de la boca Pasó de todo De todo De nada Pasamos espectacular Doblete Perdimos un doblete Perdimos un doblete precioso Los toros La verdad es Ya pasó de todo Quedó todo grabado Así que estos días Le van a estar Le vamos a estar compartiendo ahí las redes Gracias, Seba Por la invitación No, por favor Gracias a ustedes por venir Están locos Impresionante Pasamos impresionante Un lujo Especial Metimos nuestro también Montes Tampamentos Asados Mate Vinito Qué divino Todo muy lindo La verdad Un lindo cierre de jornada Ficamos bastante ayer Hoy Para ser día normal Fue lindo también Fue lindo, ¿no? Salió la granja Ahí en jornada salió una buena Una buena Así que nada Vamos arriba Volveremos por la revancha Sí, claro Ya saben ahí Si quieren Venir a vivir la experiencia Con el hombre acá Que tiene todos los rincones Que nos pique la vuelta Vamos arriba Vamos arriba Bueno, nos vamos Che Vamos arriba Muchas gracias Adiós Adiós Adiós